Música Aprovechamos para invitarlo a todos los que lleguen por el local de Silve Poloni que tenemos lo que es descuento ya lo que es en carteras, lo que es Bishu, Pashmina, Ruanas todos estamos con liquidación entre un 10 y un 20% lo que es en efectivo si no tenemos con tarjetas en 30% y 25% está completo lo que es zapatería, tenemos la boutique ¿Qué es lo que más piden? Piden de todo, de todo un poco, se viene mucho lo que es las carteras, lo que es el tema de las Bishu también ¿Desde cuánto podemos encontrar un regalo? ¿Desde qué precio? Desde 250 pesos hasta, bueno, en adelante lo que es cartera con los descuentos que quedan de 2.000 pesos, 1.500 tenemos otro tipo de carteras mucho más económicas que están entre 990 pesos así que tenemos muchas variedades para que ellos puedan disfrutar obviamente serán bien recibidos, con la mejor atención ¿Ya hay gente consultando por esta fecha especial? Sí, sí, ya que viene el Día del Amigo, bueno, que aprovechen y no se queden sin sus regalos también ¿Cómo están los precios en relación al año pasado? ¿Notan un pequeño aumento? Y están variados, sí, un poco nada más, pero no hay mucha diferencia en lo que es los precios Así también en las tiendas de regalos se encuentran las más variadas opciones para regalar a los amigos tanto hombres como mujeres, se puede conseguir bijoux desde 80 pesos adornos pequeños desde los 40 pesos, llaveros desde 75 pesos tazas con dedicatorias al Día de la Amistad a 140 y 190 pesos mates desde los 80 pesos, tazas con chocolates decoradas a 220 pesos tartas con golosinas a 200 pesos, cajas de bombones y también la opción de combos con saumerios y esencias aromáticas También hay una línea para varones que incluyen cajas decoradas de vinos u otras bebidas que van desde los 130 a los 500 pesos Comerciantes afirman que ya hay consultas en torno a esta fecha y que lanzarán promociones y descuentos en productos específicos en los próximos días